Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hablar de una de las novedades de la convocatoria para enfrentar a Bolivia Estamos refiriéndonos a Nelson Blanco Flores, futbolista del North Carolina FC Que tiene su primera convocatoria como seleccionado nacional En este video vamos a ir comentando pues básicamente quién es Nelson, cómo juega, algunas estadísticas Para que entendamos qué es lo que le puede aportar a la selección de Hugo Pérez Eso sí, como siempre lo digo, si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Para así también ampliar un poquito el análisis acerca de este nuevo jugador que viene para la selecta Arrancamos con información general del futbolista Su nombre es Nelson Blanco Flores, futbolista de 22 años, nacido en San Miguel Juega en la demarcación de lateral izquierdo en su equipo el North Carolina FC De la USL One o como también se le llama la USL League One El equivalente a la tercera división de los Estados Unidos Sin embargo también quería poner esto porque me pareció interesante Que Nelson ha sido formado en las categorías inferiores o en la academia del DC United Además de que tuvo un paso por la segunda división en el equipo de Oakland Por lo que a pesar de que tiene 22 años me parece que ha ido dando pasos muy interesantes Todavía está bastante joven por lo que la carrera todavía la tiene muy por delante No es un chico que puede aportar quizás más que hoy en el futuro para la selección Pero eso ya lo vamos a ir concluyendo también Veamos estadísticas de esta temporada para Nelson Que me ha parecido interesante Ha estado disponible en 28 partidos de los cuales ha jugado 27 En esos 27 partidos ha acumulado más de 2000 minutos en la temporada Por lo tanto, aquí quiero hacer una pequeña pausa Por lo tanto lo que podemos concluir es que si ha jugado tantos minutos Más de 2000 es porque es lateral titular habitual en su equipo Que de hecho lo he comprobado en varias páginas Que muestran que ha tenido muchas titularidades en la temporada Y sobre todo esto se reafirma con el siguiente dato Que esos más de 2000 minutos equivalen al 89% de los minutos disputados Durante esos partidos Titular indiscutible Además, como algo bastante interesante Ha dejado 3 asistencias en la temporada Lo cual es bastante curioso para un lateral izquierdo Sobre todo cuando un futbolista por banda Defensivo, entre comillas Deja bastante aportación para el ataque Es porque o suele ser carrilero o suele ser un lateral muy ofensivo Y en este momento vamos a ver las cualidades que van a explicar El por qué tiene bastante influencia en el ataque Nelson Flores La primera cualidad que destacado él es su polivalencia Él es lateral izquierdo en el North Carolina FC Sin embargo, su formación Su formación ha sido como medio centro ofensivo Jugando de 10 o también un poquito más retrasado como interior Incluso su etapa en segunda división Cuando jugó en Oakland Llegó a tener partidos donde jugaba como extremo izquierdo Así que un poquito a lo Alex Roldán Podemos ver que es un futbolista que puede ocupar diferentes demarcaciones Obviamente en este momento él juega como lateral izquierdo Y quiero enfatizarlo Juega de lateral izquierdo en su equipo Pero gracias a su formación En algún momento dado podría participar de otras posiciones Más adelantadas en la selección Incluso llegando al punto de ser un extremo En cualquiera de las dos bandas para el conjunto nacional Y esta formación que él ha tenido como medio centro ofensivo Sobre todo le ha aportado las siguientes características Que vamos a ver Lo primero, la manera de esconder el balón que tiene Nelson Algo que me he fijado particularmente Obvio, he visto videos Yo tengo que ser sincero Y no conocía a Nelson Pero he buscado recapitulación O bibliografía A través de los audiovisuales Y he notado que es un futbolista Que esconde muy bien el balón Que lo protege muy bien Siempre lo lleva pegadito al pie Tiene recursos para salir de las marcas contrarias Es un futbolista que no suele mostrar mucho el balón Y que por eso es más complicado quitársela Como dirían los españoles Parece que tuviese pegamento en la bota Y que nunca la suelta Eso sí Cuando la suelta lo hace con mucha coherencia Porque él tiene una buena visión de juego Por lo general El futbolista que juega como 10 Tiene una de dos misiones O tienes gol directamente Y aportas esa faceta a tu equipo O tienes la cualidad de acercar a tu equipo al gol ¿Qué quiere decir? Que dejas muchas asistencias Que dejas los pases claves Para que el equipo pueda llegar A zonas de remate Y esto me ha parecido que Nelson lo tiene muy bien Por eso Por eso A pesar de que es lateral izquierdo Ha dejado tres asistencias en la temporada Porque él es verdad Ha mejorado en cuestiones defensivas De hecho me parece que utiliza el recurso del tackle Bastante bien En buen timing O sea las barridas En buen timing Sin embargo Si él enfatiza tanto O si él como futbolista Enfatiza tanto La cualidad ofensiva Es porque ya esa visión de juego de 10 Le ha quedado muy bien Ha repartido tres asistencias en la temporada Y me parece que Así como en el fútbol moderno Estamos viendo que cada vez hay más laterales Que participan en el juego Nelson parece que tiene un poquito De esas características Más allegado o cercano A lo que es el lateral moderno Obviamente no podemos decir que es un 30 Alexander Arnold Estamos hablando de magnitudes distintas Pero que si a pesar de su juventud Empieza a dejar una cuota ofensiva Muy importante para su equipo A pesar de la demarcación Tan defensiva entre comillas En la que está jugando Luego de ver cualidades Estadísticas Que conclusiones me deja Nelson Bueno Las siguientes Lo primero Que busca fortalecer la posición más floja Hugo Pérez busca fortalecer la posición más floja De la selección Y me quiero dar a entender Esto no es porque yo creo Que el lateral izquierdo Es la posición más débil de la selección No No es eso lo que estoy diciendo Sino que Casi en todas las posiciones Tenemos más o menos cubierto Un titular Y un futbolista suplente Menos en el lateral izquierdo En el lateral izquierdo Está Alexander Larín Y cuando ha tenido Que hacerlo por necesidad Ha jugado Alex Roldán Pero al final Alex juega Pierna cambiada Y perdemos Un buen mediocampista Por lo tanto La zona del lateral izquierdo Es la que está menos fortalecida Para la selección Se suponía que Miguel Lemus Iba a ser el futbolista Que acompañase a Alex Larín Por esa banda Sin embargo Como el chalatillo Pasó bastante tiempo lesionado No pudo estar en las convocatorias Posteriores de la eliminatoria Ahora ha regresado chalatillo Pero está jugando más En el centro del campo Con Chalatenango Y me parece que esta opción De Nelson Surge justamente para eso Para encontrar Un suplente De mucha calidad Y que sepas Que te va a cumplir Y tenerlo ya ahí Posicionado No con todo respeto Para Hugo No improvisar Sobre la marcha No es que Alex Roldán Este improvisado Sin embargo Pues como decimos Como deja un hueco En el mediocampo Quizás es más Lo que pierdes con Alex A pesar de que juegas bien Como lateral izquierdo Que lo que estás ganando Como tal Entonces me parece Que en ese sentido Fortalecemos una suplencia En el lateral izquierdo Bastante importante Lo segundo Agregar playmakers Lo que estaba comentando A la selección nacional Le ha costado muchísimo La creación En este octagonal final Como lo hemos visto Hay partidos donde si Hemos jugado bien A buena intensidad Pero al equipo Le ha faltado un poquito Más de imaginación Como que nos volvemos Muy predecibles O muy lentos Al momento de atacar Y para eso Que necesitamos Que más futbolistas Vayan entrando En la dinámica ofensiva En la dinámica de creación En la dinámica de asociarse Y eso es algo Que Nelson Flores Por sus características Lo puede hacer bastante bien En la selección Como digo Hace que el rival Pierda La predictibilidad Que tienes sobre ti Porque ya tienes Un futbolista En una demarcación Totalmente diferente Que te está aportando A crear Lo cual no suele ser Por lo menos en CONCACAF No suele ser muy habitual Ver que los laterales Participen demasiado Del juego Cuando se están asociando Y lo último Perdón Es la formación Para el futuro Porque al final Tiene 22 años Obvio no le vamos a exigir En este momento Que llegue como titular A la eliminatoria Sobre todo también Porque creo que Tiene un gran contendiente Como es Alex Larín Que está jugando bien Al fútbol Y no le podemos exigir A Nelson Que venga a ocupar Un lugar de titular Ya en la selección Y que haga un cambio total Sin embargo Estos partidos amistosos Me parece que Tal cual Como lo va llevando A Dani Ríos Como lo lleva A Jeremy Garay Como lo lleva A Steven Vásquez Le está dando Al chico Confianza primero Que se esté rodando En el ambiente De la selección Para que en un futuro Quizás a medio plazo En 3 4 años Cuando ya Larín También tenga una edad Más avanzada Y necesitemos un recambio En esa posición Pues Nelson Flores Puede levantar la mano Con toda confianza Y tomar la titularidad De forma natural Porque ya has venido Jugando con este equipo Porque ya has sumado Partidos Con el combinado nacional Así que Si bien es un jugador nuevo Me parece que Ya para el presente Puede dejar Por lo menos Una buena suplencia Y para el futuro Nos puede dejar A una buena proyección De lateral izquierdo Titular Eso es lo que teníamos Que comentar Acerca de Nelson Flores Si les gustó Ya saben Puede dejar un like Y compartir Para que más gente Nos acompañe En nuestros contenidos Y si todo va bien Esta misma semana Nos vemos con más videos Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau